En una parte muy probablemente de los Estados Unidos, hay un gordo pelotudo que en vez de comprar sus pepsis en algún centro comercial o tienda cercana, decide comprarlas una a una en una máquina expendedora, teniendo a su vez un posible cuadro esquizofrénico, pues apenas le da unos sorbos a su pepsi, comienza a escuchar una canción. Esto, y muchas cosas más sin sentido alguno, en Pepsiman. La historia comienza con una persona con obesidad que saca muchas pepsis de su refrigerador y nos dice que es hora de empezar el juego con subtítulos en japonés. Pasando ahora con Pepsiman, nuestro héroe en este juego. Pues mientras está corriendo sin rumbo aparente, un trabajador de Pepsi le pide ayuda porque recibió una llamada en donde le dijeron que no hay refresco en una máquina expendedora, y justo en ese momento se le desinfló un neumático. Y si creen que el problema es su miedo a perder su trabajo, se equivocan. Pues el problema real es que ya hay gente reunida justo en esa máquina implorando por Pepsi, al punto de que si no la reciben, crearán un disturbio como si de una banda de adictos al crack se tratase. Así que sin dudar, Pepsiman se dirige a arreglar ese problema corriendo por las calles y rompiendo en propiedad privada convirtiéndose en un sus y tomándose un break con una rica pepsi para volver a correr en chinga a resolver el posible disturbio. Llegando así a la máquina, en donde con sus poderes altos en azúcares y exceso de calorías, les da a todos una pepsi para que le bajen a su desmadre. Y cuando todo ya estaba bajo control, llega el camión al que le hicimos el favorcito a atropellarnos con tanta fuerza que nos saca volando, pegándonos en una lata gigante que nos perseguirá por un camino recto lleno de porquería y publicidad de Pepsi. Pero como a Pepsiman nada lo detiene, logramos huir de ella. Pasando con el gringo tetón que nos dice que lo estamos haciendo bien, que está rica la Pepsi y que nos vayamos para el siguiente nivel. Pasando así otra vez con Pepsiman corriendo sin rumbo, encontrándose a un bombero, el cual no debe de estar en sus cinco sentidos, porque primero nos dice que hay un edificio en llamas justo adelante de nosotros, y dos segundos después nos dice que ya controlaron el incendio y muy adelante de nosotros el dichoso edificio no estaba. Total que algunas personas no pudieron salir y están en la azotea del edificio, pero lejos de brindar primeros auxilios o ayuda psicológica por un probable trauma, vamos a revitalizarlos con una buena Pepsi. Empezando así, una odisea en una ciudad en llamas y sumida en el caos quién sabe por qué. Pasando por unas constructoras, fium fium fium, llegando a otra máquina expendedora por el brick, con la desventaja de que nos caemos por las cloacas por una tapa mal colocada, corriendo así por todas las alcantarillas y el metro para llegar a los edificios en donde se encuentra la gente atrapada, dándoles el poder de la diabetes desde el aire, cayéndonos del edificio y dándonos un madrazo en un carro que nos va a perseguir otra vez por un camino recto lleno de porquería y publicidad de Pepsi, huyendo otra vez de manera exitosa. Pasando de nuevo con el señor gordo que nos dice Pepsi para juegos de televisión, así es, cada vez tiene menos sentido. Yéndonos una vez más con Pepsiman que se topa con lo que parece ser un militar, el cual le dice que un avión lleno de pasajeros realiza un aterrizaje forzoso en el desierto, que no hay heridos ni muertos y que si les puede ayudar dándoles unas buenas Pepsis, porque claro no es como que tengan que ver que estén bien físicamente o mentalmente los pasajeros, en este mundo todo se cura con una Pepsi, así que más pronto que tarde Pepsiman se dirige al dichoso avión, corriendo como Forrest Gump con la diferencia de que Forrest no era tan pendejo y si se iba por la banqueta, vaya que hasta unos moteros buscan detenerlos quien sabe por qué, pero por suerte Pepsiman es más rápido con tal de tener su Brick, Brick necesario para pasar ahora entre tantos búfalos y una mina con dudosas medidas de seguridad, pues hay carros y rocas que pasan como si nada por ella así como tramos sin terminar, pero aún con todo eso logramos nuestro cometido e hidratamos a todos, recompensándonos de buena manera con un buen madrazo por parte de los búfalos, dando otra huida ahora de unas barras de fierro o de madera, quién sabe, pero saliendo invicto otra vez, pasando otra vez con el hombre gordito que nada más nos dice Pepsi para pizza, así en seco sin nada más, llegando a la última misión en honor oficial nos dice que ciudad Pepsi está sumida en el caos, pues la computadora principal se sobrecalentó e hizo todo un desmadre, que ya no hay suficiente Pepsi y que la gente anda bien maníacota sin su refresco, teniendo el miedo de que hay una escasez de Pepsi a nivel mundial, o sea, en este universo la Pepsi es el agua para nosotros, así que entre un paseo por la ciudad sumida en el caos, una tomadita de chesco, una corridita por la fábrica y un uso de los poderes diabéticos pim pam pum, arreglamos la computadora que parecía generar problemas en la matrix. Saliendo unos victoriosos de ahí, no sin antes tener una ida con una Pepsi gigante que suelta Pepsi por el suelo y aire, huyendo ahora sí como todo un campeón, siendo celebrados por el gordo que nos dice, ahhh lo hiciste que bien, son re bueno, huy, ahhh tomen Pepsi, viendo a su vez los créditos finales en su televisión, terminando así, Pepsiman, que para quien no lo haya captado aún, promocionan a Pepsi en todo el juego.